Bienvenidos. Risto nunca sabes por donde te va a salir. igual comenta que ha sido espléndido y te casca un no. pero en el segundo programa de esta temporada. se la jugó. actuaba muy muy. un faquit con un show tremendo. en el que además de bailar, nos dejó sorprendidos con su última actuación, tras el baile, pidió al jurado, en este caso Eva y Santa, que se subiera encima de su cabeza, mientras el apoyo la atesta encima de cristales rotos. por muy ensayado que esté, es increíble. tras hacerlo y llorando de impresión, Eva se rendía ante él, ser tu cómplice en esa peligrosidad me ha hecho sentir cosas muy potentes. Risto se sumaba, Moisés, tenía muchas ganas de pronunciar estas tres palabras, lo nunca visto. gracias, y comentaba que era una pena no poder darle el pase de oro. claro, Risto pensaba que todos darían el si niño necesitaría. así que Risto al ver que no pasaba, pulso el botón dorado, con la frase, quedaos bien con su cara porque este chaval va a llegar muy lejos en este programa y mas allá. una vez que todos han dado su pase de oro. veremos cual de ellos se acerca a la victoria. en la comunidad podéis votar por el pase de oro favorito. un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García Youtube.